Hola, buenas tardes. 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 Muchas gracias a Pedro Pablo Contucci que me ha hecho esta presentación y me sumo a todos los agradecimientos que en realidad él ha dicho, particularmente a la familia Leopoldo de Polo y a todos los que de alguna manera fuimos testigos de lo que él representó, lo que hizo en la Escuela de Arquitectura o el Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de Bellas Artes en el periodo que él estuvo como profesor y como director. Hola, doctor. ¿Verdadero recuerdo? Y yo podría decirlo que la vida tiene tantas vueltas que al final de cuentas sea elíptica o espiral. Al final tiende a cerrarse los ciclos. Lo que ocurre en el sentido de que a los 18 años uno podría tener lo que equivaldría a 24 de hoy. Así por eso también los que tenemos cerca de 60, podemos decir que no somos viejos sino que podemos llegar hasta los 90. Hay un desplazamiento a las edades. Y eso fue que yo en cuarto medio, cuarto maniado, digamos, del Liceo de Las Tarrias, queriendo estudiar arquitectura, dije voy a ir a ver las escuelas de arquitectura. Era muy buena la relación que había con el Liceo de Niñas en el Liceo 7 y crucé el río y vine a esta casona en el año 69, terminaba el gobierno de Frey. Y me dijeron, ¿qué quiere? Quiero saber de arquitectura, de la escuela de arquitectura. Y me dijeron, vaya a hablar con el director y luego vuelvo a venir, el Polo. ¿Y dónde está? Y está en una oficina por acá, probablemente cercana a la que ocupaba Ramiro hasta hace muy poco. Él me atendió, en realidad fue un encuentro de esos que se llaman así también de epifanía, porque fue una persona que a uno lo conmocionó. Fue muy directo, tenía una apariencia también de la época, como el Che Guevara, tenía una cuestión vital, energética, enorme. Y me dijo que aquí era más o menos difícil, que arquitectura, bueno, era una cuestión de vocación, que no lo iba a pasar tan bien como yo me imaginaba, etc. Y precisamente esa conversación me marcó para elegir solamente arquitectura y elegir a la Católica, a pesar que había tenido súper buen puntaje en la Chile, y me gustaba mucho la Chile. Y en la Católica de Alpreaíso había una selección de 100 y quedábamos los 100 y no había puntaje más allá de los exámenes que nos decían. Dicho esto, es que hace exactamente del año 70 al 2011 han pasado 41 años. Y de ese encuentro con el Leopoldo, que fue profesor mío en primer año, que tuvo un buen proyecto con él, y que después todos sabemos lo que sucedió, y que incluso un grupo de estudiantes que éramos en esa época, digamos, que queríamos a Apolo, y subimos de su muerte, de su asesinato, hicimos incluso un encuentro en el patio, me acuerdo, ya estaba en el cuarto año, 73 o tercer año, con el taller de Las Buenas, que está presente gran parte de esa generación de compañeros míos, a los que saludo y les agradezco que nos acompañen, y muchos en el exterior que han mandado correos, e hicimos, a pesar de las circunstancias de la dictadura del 73, un recuerdo. Yo creo que todos las que estuvimos en ese momento se acuerdan. Pues bien, nosotros siempre quedamos muy golpeados por esta situación, y años después, la vida me pone a ser decano de esta facultad. O sea, una cosa imprevisible, yo nunca la busqué, nunca me pareció que podría ser la persona indicada, y en el 2005 me recuerdo que iniciamos mi gestión de decanato, con justamente, hablando de Igor U, con el cual él compartía yo, en ese año, él había entrado al 69, estaba un año antes. Además era una persona que entró con el primer puntaje, él y la mayor raza eran como los íconos de acopiar. Y entonces me dice, ¿por qué no hacemos algo para el polo? E hicimos ese homenaje tan lindo que se hizo con Katia, que se decidió, ¿no es cierto?, vino el vicerrector, o sea, todo fue muy bien con los centros estudiantes, y se le hizo un homenaje muy querido, muy sentido, como el de hoy día mismo, y fue el que marcó el comienzo de mi gestión de decanato. Y curiosamente, este acto, para mí, coincide con el término de mi segundo periodo de la gestión de canal, y probablemente el último, porque no quisiera participar en un tercero, justamente porque creo que la democracia hay que renovar a las personas que están a los cargos. Por tanto, para mí tiene un doble significado, que es esa circularidad, esa condición de cierre, que a mí me enorgullece porque en el fondo, podríamos decir que entré gracias al polo, me bauticé como decano también haciendo un esfuerzo de superar las circunstancias de que no se hablaban las cosas ni se rendían los homenajes a las personas que habían sufrido las persecuciones y las muertes en el gobierno militar, y me voy también con una despedida del polo, con el cual me imagino me acompañará hasta que me vaya definitivamente a la universidad. Así que, muchas gracias, felicito, digamos, la necesidad del centro estudiante, de Memoria OCEE también, del grupo de Tallereros Buenas, de todos los que presento hoy día, de los académicos de Estado, de Orlando Iború, que me ha perseguido insistentemente, ¿qué le está la placa?, ¿cuándo se pone la placa?, la placa. Bueno, yo creo que lo hicimos a la vez a lo mejor para hacer esto, un cierre, al menos para mí personal, y una apertura para los nuevos tiempos que esta facultad se merece. Muchas gracias. Aplausos Vamos adelante también al profesor Waldo Bustamante, que nos va a tener unas palabras de Pierre Lavinio, ingeniero y amigo personal de Leopoldo. Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que la única, el preocupativo con el cual estoy acá, es que Pierre me ha pedido que esté acá. Pierre Lavinio fue un profesor de la Universidad de Chile en los años 66, 67, más o menos. En ese momento ingeniero, no tenía ninguna relación con la arquitectura, pero por algunas circunstancias de su experiencia en Chile, conoció muy cercanamente a Leopoldo. Y bueno, él conversó la última vez que estuvo acá, que ha sido también profesor de Gretano, esta facultad de los últimos años, y comenzó con los alumnos hace un tiempo atrás, lo motivó para que pudieran finalmente generar este espacio y la arquitectura de este homenaje a Leopoldo. Yo quiero solamente, bueno, contarles un poco que Pierre fue muy amigo de él y nos contó muchas cosas de, en su momento fue una cosa de su contagio, de su experiencia de vida que tuvo a Leopoldo, dado que desde hace muchos años nuestro público ha acogido a Pierre cada vez que viene a Chile, y que son muy cercanos. Por eso estas palabras, así que yo se las voy a leer en el lenguaje de Pierre, a veces un poco, un poco, con cierta dificultad, digamos, en lo que respecta al idioma, pero quiero siempre decirles a ustedes que dirézcanos. Dice, queridos estudiantes, colegas y familiares de Leopoldo, Desde muy lejos, les envío mi pequeñita participación al homenaje a Leopoldo Benítez. Como otros chilenos, fue mi amiga cuando yo estaba viviendo en Chile con mi familia. No hemos trabajado juntos. En la época yo no trabajaba en relación con la arquitectura, no eran colegas, pero sin embargo, hemos pasado juntos, en familia, tantos momentos de felicidad como solo entre amigos pueden ocurrir. Él expresaba la alegría de vivir y terminó siendo víctima de la tontería criminal. Quizás, el mejor homenaje que se puede rendir hoy a Benítez, a Leopoldo, muy lejos en el tiempo, es de meditar sobre una vida abruptamente cortada como la suya, y trabajar para que jamás pueda resurgir en Chile este odio de que uno rechaza al otro quitándole tan injustamente la vida. Vengo de mí, el nombre de los estudiantes que nos va a leer unas palabras que ha preparado a nombre de todos los estudiantes, haciendo una pequeña reflexión de qué significa este homenaje para nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Le hice una pequeña reflexión acerca de por qué es contingente y por qué esto pasa a ser más que un mero recuerdo o responder al sentido común. Durante estas últimas semanas hemos estado gestionando este evento. Yo he leído bastante acerca de Leopoldo, acerca de reflexiones, investigaciones, y he investigado también acerca de su vida y me ha conmovido bastante. Nos preguntamos por qué es tan relevante hacer este homenaje ahora y por qué para los estudiantes de arquitectura es tan contingente generar esta reflexión. Si bien respondo al sentido común, por ser Leopoldo, exdirector de nuestra escuela, académico asesinado en dictadura, tenerlo presente entre nosotros debiera convertirse en un trabajo constante y en una búsqueda llena de inquietudes más que una fuente de respuestas. Un trabajo constante, ya que de esa forma entendió Leopoldo la entrega que hizo a través de la arquitectura durante toda su vida, comprendiéndola como una herramienta para transformar la realidad social en la cual intervenía. Cada vez que nos preguntamos cómo podemos hacer de esta disciplina una herramienta de transformación, estamos sin darnos cuenta, haciéndonos la misma pregunta. No podemos dejar de relacionar esta institución social que se quiere expresar con la arquitectura con nuestras propias reflexiones, las que muchas veces terminan en críticas hacia nuestra universidad o hacia nuestra universidad y escuela, por la falta de conexión que ésta muchas veces tiene con la realidad. Estas, más que surgir por un sentimiento de reventía o rechazo a la escuela, se generan por un cariño a ésta y a los demás. Esta reflexión la podemos ver en los escritos de Leopoldo, cuando afirma, se trata solamente de dar un poco de tiempo en nuestra vida para olvidar a los demás, o, ya no tengo odio ni resentimiento, ni desamor ni desprecio por el dinero, tengo nada más que un poco, muy poquito de cariño hacia los demás, le doy mi palabra, esto me hace feliz. Una búsqueda viene a inquietudes, porque en Polo no esperamos encontrar respuestas, estas las descubrimos nosotros, ese es nuestro desafío. Su búsqueda solo nos hace darnos cuenta que mantenerlo bien entre nosotros es entrar en las mismas interrogantes que él tuvo. Existen conceptos que hoy queremos rescatar, frente a los cuales Polo tenía ya varias reflexiones. Uno de estos es el sentido de comunidad, de la cual él expresaba. La comunidad es aquello en que sus miembros copartícipes participan de cosas en común, gobierno, leyes, límites administrativos, se sienten representados, acuerdan odiar o acoger. Sin darnos cuenta, muchos de nosotros nos hemos encontrado con él sin estar conscientes de su existencia. Esta sorpresa vuelve a sorprendernos cuando hablamos acerca de nuestra escuela y el rol público que ésta debiera tener. En el tiempo de su erección se publica el siguiente manifiesto. El Departamento de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile es un ámbito universitario en el cual alumnos, profesores, pobladores y trabajadores debaten y problematizan la realidad. Generando las fuerzas sociales capaces de insertar dentro de ellas una acción arquitectónica que provoca un cambio efectivo en las personas y en las condiciones físicas en que desarrolla su vida. Para concluir, creemos que existen dos formas de buscar y recordar a Leopoldo Brinque Serrero. Una es a través de su recuerdo, de su permanencia como un personaje en nuestra escuela, para lo cual hoy hacemos este acto. La segunda forma, más trascendente, que incluso puede efectuarse en un inconsciente, es la arquitectura. Es buscar la forma de hacer una nueva arquitectura, de hacer arquitectura para construir una sociedad diferente. Muchas gracias. 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 things de otra manera borran un poca la ausencia? Así que… Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí o en día. me invitamos a pasar a leer las taquitas a pasar a ver también la selección de textos de Leopoldo que hemos instalado hoy día en esta sala e incluso algunos dibujos de Leopoldo así que todos muy invitados al cóctel a tomarse un vinito, un canapé y después de quedarse escuchando la música que también vamos a tener a Luis Beber más tarde tocando aquí para recordar a Leopoldo muchas gracias a todos aplausos 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 ¡Gracias!